Mi corazón Mi corazón Te quiere explicar Lo que yo siento Aquí en mi ser Una alabanza De adoración Es lo que canto Para mi Señor Mi corazón Mi corazón Te quiere explicar Lo que yo siento Aquí en mi ser Una alabanza De adoración Es lo que canto Para ti Señor Te alaban Te alabanza De adoración Te alabanza De adoración De adoración De adoración Te alabanza Te alabanza Te alabanza Te alabanza Te alabanza Mi salvador